Bueno, ¿nos da el pronóstico del tiempo? Vamos al pronóstico, ¿te parece? Para el día de hoy nos indica nubosidad variable con leve descenso de temperatura, una mínima que estaría en 13 grados, una máxima rondaría los 26 grados, el porcentaje de humedad es del 31%. Y si nos vamos al pronóstico extendido, el miércoles, nubosidad variable, pongo cambio de los rintos térmicos, una mínima de 12, máxima rondaría los 26 grados. Para el día jueves tendríamos un cielo con poca nubosidad, con viento del este, noreste, eso va a hacer que tengamos un día cálido, una mínima de 13, una máxima rondaría los 30 grados, algo inestable en horas de la noche del día jueves, debido a que se va a ir cargando de a poco la atmósfera de humedad. Y el día viernes, nubosidad variable, cálido, y seguimos con la inestabilidad en horas de la noche, una mínima de 13 y una máxima de 29 grados. ¡Gracias!